Curiosidades y más presenta Emilio Osorio enloquece a fans con un misterioso mensaje Emilio Osorio decidió usar su cuenta de Twitter para enviar un mensaje críptico que causó intriga entre sus más de 200.000 seguidores en dicha red social. El joven cantante y actor compartió varias letras del abecedario en diferentes fechas, siendo en total 6 E, T, R, O, P y M. La primera letra que compartió data del 23 de diciembre y es la M, la cual fijó en su tablero de Twitter, luego compartió la E, T, R, O y la última es la P. Además, publicó una fotografía suya en la cual aparece con audífonos puestos y frente a un micrófono. Al parecer, es un estudio de grabación, acompañó su fotografía de la pregunta ¿Qué quieres decir, Emilio? Los fans de la estrella de Mi marido tiene más familia pusieron manos a la obra y convirtieron el nombre de Emilio Osorio en tendencia después de que publicó esos misteriosos mensajes. Que dieron pie a especulaciones sobre si son pistas sobre un nuevo tema que esperan con ilusión o algún dato sobre el lanzamiento del video oficial de su sencillo La Playita. Algunos internautas lanzaron la teoría de que Emilio Osorio intentó decir algo relacionado con Temo, el personaje que Joaquín Bondoni interpretó en Mi marido tiene más familia y juntos el corazón no se equivoca. Aunque Emilio Osorio señaló que no tiene planes de retomar algún proyecto relacionado con la popular y amada pareja Aristemo, los seguidores no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo en la piel de sus personajes. Otros fans señalan que Emilio Osorio en realidad busca formar la palabra metropolitán y especulan se presentará en el tradicional inmueble de la Ciudad de México. Los seguidores del cantante se mostraron entusiasmados y felices porque su joven ídolo cada vez obtiene más reconocimiento. Después del enorme éxito que Emilio Osorio y Joaquín Bondoni obtuvieron al conformar a Aristemo, han tomado caminos separados. El hijo del productor Juan Osorio se ha inclinado a establecer su carrera como solista. El joven artista de 17 años comenzó el 23 de noviembre su gira musical debut llamada Perfect Tour en México. Con un rotundo éxito continúa por Latinoamérica. Su próxima presentación será el 8 de febrero en Perú con Joaquín Bondoni como su invitado especial. Son muchos sentimientos encontrados. Estoy muy agradecido con Dios y con la vida porque ustedes me hayan permitido entrar a sus oídos, a su corazón y a su alma, dijo Emilio Osorio en ese entonces. El hermano del alma, Bondoni, también va a estar. Estamos felices de la vida que esté. La verdad, Joaquín también ama la música. ¿Qué te parece el mensaje que Emilio Osorio compartió? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.